Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz miércoles 15 de septiembre para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Miren esto porque un hospital de Texas enfrenta cierre por mandatos de inyección, indicó el CEO. El director ejecutivo de un hospital en Texas advirtió que su instalación enfrenta el cierre después del anuncio del viejito comunista la semana pasada de que la mayoría de los trabajadores de la salud reciben la inyección. Si se cumple este mandato, el director ejecutivo de Brownfield Regional Medical Center, Jerry Hasper, esta persona que es el director, dijo que el 20% de mi personal o probablemente el 20 al 25% de mi personal hospitalario tendrá que irse si este es el caso y se aprueba. Perder a esos trabajadores, dijo, probablemente haría que su hospital cerrara y perder el dinero de Medicare and MedicNA tampoco es una opción. La Casa Blanca estipula que los trabajadores de la salud que trabajan en hospitales e instalaciones que reciben fondos de MedicNA o Medicare deben recibir la inyección. Él indica esto, es enorme en nuestra comunidad rural como en todas las demás comunidades rurales. Todos tenemos altos niveles de pobreza y cosas así, así que muchos usan el MedicNA en nuestras comunidades, indicó el director ejecutivo de dicho hospital. Otro ejecutivo de un hospital local dijo que el mandato se hacía eco de los sentimientos del director anterior. Él indica esto, bueno, sería devastador para la comunidad, francamente. Tenemos un gran porcentaje de nuestros ingresos que proviene de Medicare y MedicNA y ese tipo de producto, dijo a la estación Larry Gray, director ejecutivo del distrito hospitalario de Seminol. Si bien el director ejecutivo dijo que fomenta las inyecciones, los mandatos no funcionan. Creo que el mandato es simplemente un mensaje terrible, porque si las inyecciones están funcionando, ¿por qué hay que obligar a las personas a que se inyecten? Preguntó el director ejecutivo. ¿Qué sucede con la elección individual y las decisiones médicas entre el paciente y su médico? ¿Qué son todas las cosas que estamos tratando de apoyar? Además de estos mandatos, para los trabajadores de la salud, el viejito comunista también anunció que ordenaría a la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional que haga cumplir una regla contra las empresas con 100 o más trabajadores de que los empleados reciban la inyección o se sometan a pruebas de corona chino semanales. Los trabajadores y contratistas federales también tendrán que recibir la inyección. En el norte del estado de Nueva York, el ejecutivo de un hospital regional dijo que las instalaciones o que la instalación tendrá que cerrar al menos temporalmente su unidad de maternidad y no podrá dar a luz a los pequeñitos debido a un mandato que le fue entregado por el exgobernador Andrew Cuomo. El director ejecutivo del sistema de salud del condado de Luez, esta persona, dijo que seis empleados que estaban en esta unidad renunciaron, según informes de los medios locales. Si podemos pausar el servicio y ahora enfocarnos en reclutar enfermeras que estén inyectadas, podremos volver a participar en el parto de pequeñitos aquí en el condado de Luez, dijo el director ejecutivo del sistema de salud de dicho condado en una conferencia de prensa el 10 de septiembre. Entonces, señores, en conclusión, ¿qué piensan ustedes, mi gente, sobre esta primera noticia? Donde un hospital de Texas, específicamente el hospital Brownfield Regional Medical Center, indica, o el director ejecutivo indica, que casi el 20 al 25% de su personal va a renunciar si esta orden ejecutiva promovida, emitida, emanada, como lo quieran llamar, del viejito comunista se aprueba. Ahora bien, vamos a pasar con la segunda noticia y vamos a hablar sobre este traidor que ven en pantalla. Ustedes recuerdan del video que les acabo de subir hace unas horas, donde esta persona llamó al general Lee hace varios meses, específicamente en el año 2020, tres días antes de las elecciones del 2020 y el 8 de enero, indicándole que si en tal caso el gran titán patriota comienza un ataque en contra de China, él le iba a advertir días antes. ¿Qué les parece eso, mi gente? Entonces, en este momento esta persona está clasificada como un topo en el gabinete bajo la administración Trump. Filtró información de seguridad nacional cuando realmente era presidente del Estado Mayor Conjunto. Pero miren esto, porque el viejito comunista apoya a esta persona, después de los informes de una llamada telefónica secreta con un general chino. El viejito comunista apoya al general Mark Miller, el principal oficial militar de los Estados Unidos, tras los informes de que llamó en secreto a un general chino durante la administración del gran titán patriota y prometió avisar al país comunista si en tal caso el presidente comienza una war en contra de ese país. Varios informes de fuente anónimas alegaron que esta persona llamó al general Lee del Ejército Popular de Liberación una vez en 2020 y otra vez en enero para asegurarle que Estados Unidos no atacaría al Partido Comunista Asiático y si estaban a punto de atacar, alertaría a su contrapartida días antes. Los republicanos describieron las acciones de esta persona como traidoras, si realmente tuvieron lugar, pero el viejito comunista respalda a la persona designada por Trump. Él indica esto, Tengo una confianza o una gran confianza en el general traidor, dijo el viejito comunista a los periodistas en Washington el día de hoy. Su breve comentario que no tocó la veracidad de las acusaciones se produjo después de que la secretaria de prensa de la White House, Jen Epsaki, dijera a los periodistas por separado que el viejito comunista estaba al lado de este general, incluso si las llamadas ocurrieron. Jen Epsaki dijo que Biden cree que este general es patriota y que su fidelidad a nuestra constitución es incuestionable. Afirmó que el contexto de cuando supuestamente se llevaron a cabo estas llamadas era importante, acusando a Trump de fomentar una insurrección en referencia a lo que sucedió el 6 de enero y que habría una preocupación por muchos miembros de su equipo de seguridad nacional a raíz de lo que sucedió en el Capitolio. Jen Epsaki además enfatiza esto, Es obligatorio de todo presidente de los jefes conjuntos seguir el orden constitucional para evitar acciones militares ilegales. John Kirby, el portavoz del Departamento de Defensa, también señaló su respaldo a este general traidor, diciendo que el secretario de Defensa Lloyd Austin no le ha pedido a Mark Miller que cambie su forma de operar en absoluto. John Kirby indica esto, El presidente del Estado Mayor Conjunto tiene plena confianza en el presidente del Estado Mayor Conjunto y en el trabajo que está haciendo, dijo a los periodistas en el Pentágono. El Estado Mayor Conjunto que preside Mark Miller dijo en un comunicado que esta persona habla regularmente con sus homólogos de todo el mundo, incluido sus homólogos de China y Rusia. Un portavoz del grupo de Defensa indicó esto, Sus llamadas con los chinos y otros en octubre y en enero estuvieron en consonancia con estos deberes y responsabilidades, transmitiendo tranquilidad para mantener la estabilidad estratégica. Todas las llamadas del presidente del Estado Mayor Conjunto a sus contrapartes, incluida las informadas, cuentas con personal, se coordinan y se comunican con el Departamento de Defensa y la Interagencia. Pero los principales republicanos afirmaron que lo que hizo esta persona constituye una traición y que debe ser expulsado y posiblemente enfrentarse a cargos o quizás un boleto VIP a Yitmo, como tanto se lo merece esta persona Judas porque es un Judas total. El gran titán patriota indica esto, si es realmente cierto lo que se está indicando aquí, lo cual es difícil de creer que hubiera llamado a China y hecho estas cosas y estuviera dispuesto a avisarle de un ataque o antes de un ataque, eso es traición. El mandatario en una declaración escrita dijo que el informe era inexacto y que nunca pensó en atacar a China, es lo que indicó Donald Trump. Ahora bien, lo más importante de todo esto, vamos a compartir este video a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, mi gente, para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en el país y con respecto a esta política del pantano que quiere destruir a la nación norteamericana. Número uno, donde el hospital de Texas probablemente va a cerrar si estos mandatos de inyección al personal federal y al personal de salud entre en vigencia, donde más del 20 o 25% de las enfermeras y los médicos van a renunciar si esto se lleva a cabo. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Regálame un gran like como forma apoyo a este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.